¿Qué es la idea de esta oficina de la legislatura? San Rafael, General Alvear y Malargo puntualmente que es la circunscripción que a nosotros nos interesa. Hoy estamos muy contentos porque es un paso más en este federalismo de la legislatura donde abrimos la oficina de la legislatura para seguir trabajando en todos los programas de la legislatura sumado a atención al público. ¿Qué es lo que es atención al público? Nosotros recibimos, atendemos al público a todo el mundo. Desde las 8 de la mañana hasta las 13 de lunes a viernes. Cualquier persona que venga con cualquier consulta, nosotros la vamos a dirigir la consulta. Si es una consulta del ámbito legislativo, que es la competencia que nosotros tenemos, lo que vamos a hacer es tomarla, trabajarla y resolverla. Es un espacio para los legisladores del cuarto distrito. Va a haber una oficina de reuniones, ellos van a poder reunirse acá, vamos a armar un cronograma para que todos puedan tener su tiempo y su espacio para estar en la oficina. La legislatura es plural y amplia. Sería ilógico que sea para legisladores de un solo partido, esto es para todos los legisladores. Así que bueno, nos vamos a estar esperando a todos. Me parece a mí que es muy importante que la legislatura de Mendoza tenga presencia no solo en el ámbito físico de la legislatura, sino a través de distintos lugares en los departamentos. Creo que San Rafael, como cabecera de la región sur, es valorable esto, es una puesta en valor del trabajo de la legislatura de la provincia, de una legislatura abierta al alcance de todos los ciudadanos del departamento. Así que me parece muy buena idea, me parece muy loable la presencia de la legislatura en San Rafael y creo que se debe y se tiene que generar desde aquí un trabajo mancomunado con los concejales de San Rafael también. Federico Samanavides, para el área de turismo en la cual está trabajando, ¿qué significado tiene esta apertura? Para nosotros es importante porque siempre tenemos relación con el tema, con la legislación provincial, porque es en definitiva la que regula la actividad turística en Mendoza. Con lo cual el vínculo con la legislatura es importante, lo tengo con Laura, que tengo el gusto de trabajar con ella hace bastantes años en política, en forma de honore, pero bueno, siempre siendo parte de un equipo de trabajo y la verdad que esto me parece que es un avance más allá del turismo para el sur y para el vínculo con la comunidad, que sea un espacio para que los legisladores tengan espacio para recibir organizaciones de la sociedad civil, que se encarguen proyectos que integren en el sur mendocino. Nosotros estamos trabajando en este corredor de Ruta Pehuenche, que es este corredor turístico que integra los tres departamentos del sur. Este fin de semana es el primer FAMTUR y esta propuesta surgió trabajando inicialmente en talleres de turismo de la legislatura, con lo cual me parece un valor interesante, como ejemplo para traer en este momento. El protagonista principal...